Hola amigos y amigas, bienvenido a TK9SM para informarles que ya vamos a comenzar la primera parte del gameplay de Sailor Moon R, segunda temporada. Es la versión de Nintendo, así que les haré mi comentario, así que vamos a jugar con la pequeña Rini Chibiusa aquí, que comienza el juego, así que no comentaremos más y jode. Bienvenido y bienvenidas a TK9SM, Sailor Moon, Sailor Moon. Sí, por favor. Pobre Faye la dejaron, pero con una cara de troll, troll, bastante, coderito. Te voy a acordar que esta es la primera parte, que serán dos partes seguidas. La típica presentación, esta es un fuego de sitio. Bueno, a jugar Silo, arriba. Vamos a jugar ahora con Silo. Silo, Silo, Silo. Silo, 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 Silo. Silo, 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 Silo. Silo, 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 Sil ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.